Hola, mi nombre es Catarina Malaspina, soy propietaria de Benito Yelato en Bogotá, Colombia. Tuve la oportunidad de participar en una dinámica súper chévere con los chicos de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú, para la carrera de comunicaciones en la materia Fundamentos de la Publicidad. Ellos se enfocaron en mejorar todo lo que era la parte publicitaria y la imagen de mi empresa. Siempre estuve súper receptiva a todos los cambios que quisieron hacer y la verdad es que se arriesgaron, hicieron cosas muy, muy chéveres. Estoy muy complacida con los resultados porque además, bueno, voy a poner en práctica muchas de las cosas que me dejaron allí. Muy complacida con el trabajo, con el profesor Pedro, con los chicos, muy, muy buen trabajo. Gracias.